... Hoy en todo el país se escucharon las sirenas de los cuarteles de bomberos voluntarios en un claro y justo reclamo, ya que el servicio e institución se ven gravemente desafectados por los recortes e incumplimiento de pago de los subsidios que, desde Nación, están destinados a la adquisición de equipos, de seguridad, herramientas y mantenimiento de las unidades. Se hizo en todo el país, a nivel nacional, o sea, todo el sistema nacional de bomberos, donde existía una sirena en un cuartel, esa sonó. Lo mismo que nuestros compañeros que están en el Congreso en este momento manifestándose en repudio, en rechazo a este recorte que se ha realizado, más que importante, al subsidio nacional que debemos percibir todos los años, un recorte de al menos un poco más de un tercio del total, y la demora en los pagos de este subsidio. O sea, que no solo lo recortan, sino que la mayoría de los cuarteles del país aún no lo han cobrado, siendo que hay una resolución firmada en el mes de marzo. Y bueno, como se ha dicho, este subsidio es netamente para la compra de equipamiento, mantenimiento de unidades, mantenimiento de ilicio, en lo cual, por ejemplo, a Puerto Madryn perjudica en gran manera, ya que, bueno, hay que destinar otros fondos, sí, para poder reemplazar lo que se necesita, digamos, de lo que no se ha cobrado aún este subsidio, que es para la compra de equipamiento, en lo cual nosotros anualmente tenemos que ir renovando y adquiriendo. Y este equipamiento justamente está en dólares y el dólar que ha aumentado en el último tiempo. Sí, para que se den una idea, equipar totalmente un bombero con su equipo de protección personal y equipo de protección respiratoria, estamos hablando de alrededor de los 7.500 dólares, como para que se den una idea. O sea que, bueno, es muchísima plata y en lo cual simplemente, o sea, un subsidio como de esa cantidad es muy poco, y más aún recortándolo, y peor es el intento de reforma de la ley, en lo cual percibiríamos mucho menos aún de subsidio nacional. Nuestros bomberos, sin embargo, afirmaron que el espíritu de servicio, tareas de prevención y capacitación no se ven afectadas por la crisis aún. Nosotros vamos a seguir cumpliendo con el deber y el profesionalismo que tenemos. Y como dijo reiteradamente, tendremos que achicar gastos, pero que se siente un malestar, se siente en todo el país. No solamente por el recorte a bomberos, ya el malestar viene con consecuencias atrás. Bueno, achicar gastos, lo que no se achica acá es el voluntariado, las ganas de seguir aportando lo que ustedes aportan a la comunidad. No, las ganas, como decías hace un momento, por más que toque las sirenas o pidan personal, la gente va a seguir cumpliendo, bomberos se lleva y se siente. Capacitarse, hay que seguir capacitándose, porque es elemental, o sea, la demanda de cómo crecen las ciudades, ¿es indispensable que los bomberos estén con lo último? Sí, por supuesto, igual que el tema de la prevención. Siempre tenemos que estar al día, cada vez ser más profesionales y eso implica cada vez más gastos. Y justamente es lo que el gobierno parece que no ha entendido o ha pasado por alto, que no podemos entrar con esa misma regla, porque todo, como venían diciendo, todo es en dólares, todo es gasto, todo es mantenimiento, y nosotros ofrecemos un servicio a la comunidad. No se puede comprender cómo el gobierno nacional en este caso recorte la posibilidad de darle la posibilidad casualmente a quienes viven en las distintas ciudades de tener en los peores momentos la mejor respuesta. Uno sabe que cada vez que suena la sirena pasan un montón de cosas por la cabeza de todos ustedes y por la comunidad también, pero recién los noté realmente conmovidos en cierto punto. Sí, porque esto es lo que uno ama hacer y siempre pretende que las condiciones sean las mejores para poder ayudar. Lo hacemos con corazón y con el afán de dar todo lo mejor que tenemos para la comunidad. Cuando nos lo necesitan, estamos. Se nos decía uno de los más antiguos también que cuando suena la sirena uno sale y estas cosas que por ahí pasan desde un gobierno central no se tienen en cuenta. Hay que salir a ver qué pasa y si es posible salvar vidas. Tal cual, damos lo mejor todo el tiempo y bueno, esperamos que esta situación mejore pronto, así ayudamos a todos como corresponde, como venimos haciendo siempre. Nunca vamos a dejar de cumplir con lo nuestro, porque lo hacemos realmente con el corazón. Gracias. 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 Gracias.